Estamos en el búnker, hasta muy tarde, 1 y media, 2 aproximadamente, ya se dio a conocer que la mayoría de los votos, Pablo Maquiarola, candidato por Juntos por el Cambio, acompañando a Mariano Campero, dándole continuidad a su gestión, ganó en Yerabuena, va a ser el nuevo candidato, el nuevo intendente de ese municipio y hablamos con él, vamos a escuchar la nota y esto nos decía. Así es, muy agradecido con la ciudadanía de Yerabuena, que nos apoyó masivamente, hasta el momento con el 76% de las mesas escrutadas, estamos pasando el 51%, esto es un trabajo en equipo, de un gran equipo, liderado por Mariano Campero, que el gran artífice de todo esto es quien ha conducido este proceso exitoso de una intendencia durante estos casi 8 años, donde hemos podido demostrar que se puede hacer política de manera honesta, decente y eficaz, donde se han hecho obra y servicio. Donde los espacios públicos de Yerabuena, que eran un lote baldío, han pasado a ser espacios públicos de calidad, con caminería, con juegos para niños, con pistas de salud, con iluminación LED. Cuando llegamos nosotros a Yerabuena teníamos una luz halógena agotada, hoy casi el 70% de Yerabuena tiene iluminación LED. Hemos creado la línea interna municipal de ómnibus que conecta la ciudad de sur a norte y viceversa. Hemos colaborado directamente con el gobierno de la provincia en la seguridad, que es responsabilidad del gobierno de Tucumán. Pero como era un flagelo en Yerabuena, nos hemos puesto la camiseta, hemos colaborado, hemos hecho las alarmas comunitarias, hemos creado la Guardia Urbana Municipal. Hoy en día tenemos 114 vigías urbanos y queremos llevarlo a 200. Hemos creado el centro integral de monitoreo que cuenta con 146 cámaras y queremos llevarlo a 300 para tener una visión de la ciudad de 360 grados. Así que todo esto que Mariano Campero y nosotros, su equipo, queremos seguir profundizando por el progreso de nuestra ciudad. Bueno, vale aclarar que soy intendente electo, que el intendente sigue siendo Mariano Campero hasta el 30 o 31 de octubre. Soy su secretario de gobierno, soy parte de su equipo y vamos a seguir trabajando, por ejemplo, en el plan integral de reordenamiento vial, donde 35 calles de la ciudad han pasado a ser mano única, donde hemos pavimentado para conectar diferentes calles de la ciudad. Por ejemplo, hemos pavimentado 400 metros de calle Reconquista, justamente para que se conecte desde San Luis hasta Avenida Conquija. Hemos abierto la más emblemática de todo, que es Maderuelo, para tener la ciudad conectada desde el Camino de Sirga hasta Avenida Perón. Esto ha sido un proceso judicial que ha durado años y hemos podido lograrlo y luego lo hemos pavimentado y luego lo hemos puesto a iluminación LED. Hemos abierto calle Andamuerta, hemos abierto calle Venezuela, desde Higuerita hasta Avenida Perón. Y bueno, creemos que tenemos que seguir trabajando en la conectividad de la ciudad, porque hoy tenemos calles, justamente sobre todas las avenidas, Aconquija y Solano Vera, que en los horarios pico, la verdad que están abarrotadas de vehículos. Y tenemos que seguir trabajando también las calles alternativas. Es por eso también que, por ejemplo, hemos pavimentado, repavimentado, mejor dicho, 200 metros de la calle Facundo Quirogan, que está muy deteriorado. Y es por eso que seguimos trabajando en ese sentido. Estamos, estamos a través de la dirección de deporte del municipio, muy involucrado. Tenemos clases de fútbol, de volei, tenemos una escuela municipal de volei que tiene más de 220 jugadores, tenemos escuelas de gimnasia artística, tenemos zumba en diferentes espacios públicos. Es decir, tenemos muchas actividades deportivas, creemos, y es una política de Estado de Llerago en el deporte, así que sí, en la medida de lo posible lo vamos a seguir intensificando. Bien, ahí escuchábamos la palabra del nuevo intendente de Yerbabuena, Pablo Maquiarola, que continúa el mandato de Mariano Campero, con Juntos por el Cambio, le va a tocar continuar trabajando con la misma metodología, con el mismo pensamiento de Mariano Campero. Bueno, para contarles un poquito más, Pablo Maquiarola tiene 42 años, ya trabajó como jefe de campaña anteriormente con Mariano Campero, que estudiaron juntos también, fueron compañeros, así que vamos a tener también más información acerca de él, vamos a estar ampliando, pero bueno, la realidad es que Pablo Maquiarola ganó las elecciones, ganó su candidatura y es el nuevo intendente de Yerbabuena. Muy bien, muchas gracias.